Hola, ¿qué tal? Estoy con una invitada súper especial el día de hoy. Espero que les guste también este look que hicimos. Ya van a ver. Ani querida, salude. Hola, ¿qué tal? Así que vamos a hacerlo. Nos vemos. Iniciamos aplicando mi spray favorito, el Pre Plus Prime de MAC. Ana también lo tiene, pero si no lo tienes, puedes utilizar agua de rosas para hidratar y refrescar la piel. A continuación vamos a aplicar el primer. Cuando apliquemos el primer, deberíamos aplicarlo hacia arriba, sobre todo en la parte de los ojos. A continuación voy a aplicar mi sellador de poros de marca Pores No More. A continuación vamos a aplicar la base. Con la ayuda de mi dedito la voy a esparcir en todo el rostro y con el Beauty Blender previamente humedecido la vamos a difuminar. Yo tengo pequitas y por eso voy a presionar un poquito más en las mejillas. Recuerden cubrir bien en la parte del cabello y la frente. A continuación vamos con el corrector de ojeras. Yo prefiero los más cremosos porque te cubren más. Aplicamos en triángulo justo debajo de los ojos. Con Ana tuvimos que utilizar dos porque al ser más líquido no le cubre tanto su ojera. Entonces con el segundo vamos a conseguir un efecto más iluminador de la parte de abajo de los ojos. Vamos a iluminar también la parte de los labios, a los laterales, encima de los labios y en el centro de nuestra nariz. Difuminamos con el Beauty Blender. Recuerden no limpiar, sino en golpecitos para poder aplicar. A continuación vamos a peinar las cejitas y con una brocha similar a esta, finita y angular, con este pincel, vamos a pintar nuestras cejas con sombra. Recuerden siempre quitar excesos y verificar color en tu manito para que no te vayas a marcar una ceja tan oscura. Recuerden que la primera parte de la ceja debería quedar en una línea recta. Esto puedes corregirlo también con el corrector más claro y la brochita plana. Me gusta corregir realmente solo en la parte de abajo para que la ceja quede más natural. No me gusta corregir en la parte de arriba también. Va a quedar como una ceja muy marcada. A continuación vamos a aplicar el primer de sombras en nuestros párpados. Vamos a escoger un tono clarito que no sea muy brilloso y lo vamos a aplicar justo debajo de nuestras cejas. Escogemos un tono claro para trazar nuestra cuenca. Esta vez escogimos un café claro y lo aplicamos en forma de parabrisas. En esta ocasión vamos a aplicar igual en la esquina exterior y en la esquina interior. A continuación con un tono más oscuro vamos a aplicarlo tanto en la esquina exterior y en la esquina interior del párpado. Y luego con la brocha de difuminar vamos a unir las dos esquinas dejando la parte central de nuestro párpado móvil de tono natural. Es decir va a quedar como un puentecito y en el centro va a quedar aún de tono claro. Recuerda que debe quedar bien difuminado. Nada tiene que quedar completamente marcado. Me gusta utilizar una brocha un poco más grande y suave para difuminar. A continuación vamos a aplicar el lápiz negro en la línea de agua en la parte inferior del ojo tratando de salirnos un poquito hacia la línea de las pestañas de la parte de abajo del ojo. Con la ayuda de una brocha finita vamos a difuminar el lápiz negro aplicando el primer tono en la parte inferior. Con Annie no pudimos lograr hacer la línea de lápiz negro por la parte de las pestañas porque lloraba mucho sus ojitos. Entonces vamos a oscurecer la parte inferior aplicando sombra oscura. Ahora vamos a escoger un tono dorado bien brillante y con la ayuda de tu dedito lo vamos a aplicar justo en la parte central del párpado móvil. Con el dedito voy a conseguir más exactitud y que la sombra se pegue más. A continuación vamos a aplicarle un poco de glitter a nuestro maquillaje. El de Annie y el mío son diferentes pero vamos a ver cómo nos queda. Va a ir justo encima de donde aplicamos la sombra dorada. Annie es una excelente alumna y ama el maquillaje tanto como yo. Con la brocha de difuminar voy a corregir los laterales para que no se vean líneas entre el dorado y el oscuro. Vamos a aplicar doble capa de máscara en las pestañas superiores y también en las pestañas inferiores. Llegó la hora de aplicarnos las pestañas postizas. Estas son las que yo utilicé y con la ayuda de la pinza de cejas las tomo de la parte central, les aplico la goma y voy a proceder a pegarlas. Recuerden que no tienen que sujetarse el ojo, simplemente vas a levantar el mentón y vas a ver hacia abajo. Así puedes aplicar las pestañas desde la parte de arriba. A continuación vamos a sellar el maquillaje con nuestro polvo compacto. Esto permitirá eliminar un poco de brillo y sellar la base. Con una brocha angular vamos a trazar el contorno, justo desde el centro de nuestra orejita hacia la mitad de nuestra nariz y nuestros labios. Empieza desde la parte de tu orejita, difuminalo hacia abajo. Un poquito también en la parte de la frente. Para contornear nuestra nariz aplicamos el tono oscuro en los laterales de la nariz, dibujando un puentecito angosto. Empiezo en el centro y difumino hacia donde empiezan mis ojos y hacia la punta de la nariz. Mientras dejemos más angosto el puentecito, tu nariz va a lucir más finita. A continuación vamos a aplicar un poquito de color a nuestro rostro y lo vamos a hacer desde las manzanitas hacia la parte de la siena. Para maquillar nuestros labios aplicaré este liquid lipstick que me regalaron las chicas de Fernanda Beauty Shop, que me encantó, muchísimas gracias. El tono es perfecto. Lo aplico en el primer lado de mis labios marcando el corazoncito y luego procedo a marcar el otro lado, desde la esquina hacia el centro. La parte de abajo trato de hacerla en los bordes de los labios. A continuación, antes de aplicar el iluminador, me encanta esta técnica. Vamos a poner un poco del spray fijador de maquillaje y enseguida voy a aplicar el iluminador encima del pómulo. Repito en el otro lado, recuerda, aplicas el spray fijador y enseguida vas a poner el iluminador encima del pómulo. También un poquito en la puntita de la nariz y en la parte central de los labios, justo en el corazoncito. ¡Listas! ¡Listas, chicas! Ya estamos. Ana, ¿qué tal? Me pareció el look súper fácil, ideal para la noche. Así es. Tenemos brillo, es un poco oscuro, ni siquiera necesitamos delinearlo. Así que yo creo que está fácil, está fácil, está súper chévere. A nosotros nos gusta. Ana quedó contenta, ¿verdad? Me encanta. Así que, chicas, manos a la hora. ¡Chao!